Vinieron a visitar solo por curiosidad la caverna subterránea de la monga Pero en el lugar había poco más que tristeza Explosivos por aquí, curanderos por allá, fantasía y decadencia por el ser Son el sabor del mes, se besan como dos niñas a la moda Que trepan por tu espalda sin pedir Ya sé que todo se podría acabar Y que así no odio más, así no amo más, así no limpio más Vacaciones en el más allá Ya sé que todo se podría acabar Ya sé, así, así, ay, 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 ay No me quiero ir No estoy divirtiendo aquí Puedo ir a navegar En pelota por el mal Con la cara pixelada en las noticias Lloriquearte más, que es un escándalo ¿Cómo, cómo, 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 cómo te comportas? Así no odio más, así no limpio más Así, así, para que así no limpio más Vacaciones en el más allá Ya sé que todo se podría acabar Ya sé, así, así Tengo que esperar, que me vengan a buscar No me quiero ir, me estoy divirtiendo aquí No me quiero ir, me estoy divirtiendo aquí